Bienvenidos una vez más al programa Caminando de Popular Televisión Cantabria, un programa para conocer la realidad socioreligiosa de la diócesis de Santander. Y qué mejor para conocer esta realidad que el obispo de nuestra diócesis, don Manuel Sánchez Monge. Bienvenido, don Manuel. Hola, ¿qué tal? Los bienvenidos somos nosotros, porque hemos venido aquí a su casa, ¿no? Pues que seáis bienvenidos, realmente. Muy bien. Pues primero queríamos empezar felicitándole por esos 50 años que ha celebrado, esas bodas de oro, de sacerdocio, y también esos 5 años aquí en la diócesis. Nos gustaría saber cómo son esos 50 años, 50 años al servicio de la Iglesia. Pues en primer lugar son años de mucho agradecimiento a Dios. Agradecimiento a Dios porque es el que me llamó en su día, en mi infancia. Luego fui escuchando esa llamada y confrontando con que era una llamada real, y no una ilusión mía a lo largo de los años de adolescencia y juventud del seminario. Y luego, pues a partir del día de la ordenación sacerdotal, el 9 de agosto de 1970. Son muchos acontecimientos por los que uno tiene que dar gracias a Dios, que le ha hecho vivir experiencias, vivencias extraordinarias, tanto las que a lo mejor pueden tener un relieve más externo, como las que tienen una importancia interna. Cuando ves como una persona, pues con tu ayuda, que es pobre y que es débil, pero que ella se pone también en manos de Dios y va creciendo espiritualmente y va madurando en su compromiso cristiano, pues esos son alegrías y satisfacciones muy grandes. Y por otra parte, también agradecimiento a los hermanos. El sacerdote no vive solo, tiene una familia de la carne y de la sangre, pero tiene también una familia espiritual, la parroquia, el seminario en mi caso, y todos esos que han constituido mi familia han podido contribuir para que yo creciese y madurase como presbítero y ahora en esta última etapa como obispo. Así que el agradecimiento va en esas dos direcciones. Quince años ya, ¿no?, de nombrado obispo. Sí. Y bueno, y cinco años aquí, también celebramos la diócesis de Santander. Recuerdo cuando fuimos a recibirla ahí a Oviedo primero y después a Unquera. ¿Cómo han sido estos cinco años? Pues han sido años bonitos primero porque yo venía con la preocupación de que me iba a costar bastante el cambiar de diócesis, el adaptarme a gente nueva, a situaciones nuevas, pero eso no me resultó especialmente difícil y en un periodo breve de tiempo yo calculo que unos seis meses me duró el poder ya ir entrando. Pero todavía, con cinco años, no conozco ni la realidad, ni mucho menos las personas con la profundidad y la amplitud que debiera conocerlas. Pero hay una aproximación para poder trabajar que es necesario pasar y esa calculo yo que me duró unos seis meses, los primeros seis meses aquí en Santander. Después me he encontrado con una gente también más afín a mi carácter y a mi manera de ser, puesto que yo soy castellano de Palencia, Palencia limita con Santander, siempre ha habido muy buena relación entre los cántabros y los palentinos y eso me ha facilitado más el poder trabajar y entender mejor a la gente. Me costó más el adaptarme al temperamento, a la manera de ser, de vivir y de pensar de los gallegos. Don Manuel, estos últimos meses han sido un poco catastróficos, nos han pillado totalmente desprevenidos y nos gustaría saber un poco cómo lo ha vivido a nivel personal y también con el cargo que ostenta como guispo. Pues, en primer lugar, a mí me pilló desprevenido como a todos. Lo que pasa es que al principio pensé que iban a ser 15 días y 15 días no me asustaban tanto porque nosotros estamos, los sacerdotes, los obispos, todos los años, una semana de ejercicios, pues pensé que iba a ser una semana un poco más ampliada. Pero luego, cuando fue pasando el tiempo y cuando fueron viniendo las noticias que iban viniendo, pues las cosas me afectaron más, sobre todo las muertes, las muertes en la cantidad que están ocurriendo y sobre todo en aquel momento los modos que tenían los enfermos de morir porque no les podían visitar los familiares, tampoco podían los familiares ir, todos los que quisieran al entierro, no había una posibilidad de decir una misa, un funeral y aquello fue para mí un gran dolor y todavía lo sigue siendo hoy. Muchas veces pienso, hay un accidente de un avión, mueren 100, 150 y hay una conmoción nacional. Ahora está muriendo la gente, ya veis que se trata de entre 40 y 50 mil muertos que ya llevamos y luego insistir mucho en que las personas no son números, no se muere así como uno tras otro, sino que cada uno tiene una historia personal, tiene unos familiares que lo sufren, tiene unos amigos. Todo eso me ha ido influyendo bastante y por eso celebramos dos funerales, uno cuando todavía no podía participar la gente, solos en la catedral, y otro cuando ya ha podido participar la gente y algunas autoridades. Digamos que esta pandemia, y lo comenta el Papa, que ya hablaremos de la Fratelli Tutti más adelante, ha destapado la realidad que había ya, ¿no? Sí, acontecimientos como este, tan duros, tan fuertes, pues hacen surgir en unos lo mejor que tienen y en otros lo peor que hay dentro de su interior. Indudablemente son muchos más los buenos que con estos motivos hacen aparecer su bondad. Pues fijémonos en los sanitarios, muchos de ellos han expuesto su vida precisamente por curar y por estar cercano y por aliviar los dolores o por lograr una muerte que fuese un poco más tranquila para el enfermo. Pensemos también hasta en esos detalles de algún chico, alguna chica o alguna vecina que a una persona que tenía cerca y que venía sola, pues le iban a por la farmacia o le hacían los recaos. Tanta gente buena como ha aparecido en estos momentos. Pero la pandemia, el Papa también nos ha dicho esto, que no es una cosa que ha ocurrido por casualidad solamente, sino que llevábamos un estilo de vida. Teníamos ya unos planteamientos que rebasaban con mucho las posibilidades humanas, queríamos ya llegar a vencer las enfermedades, la vejez, queríamos construir una persona mitad hombre mitad máquina, todos esos planteamientos tan exagerados de querer constituirse el hombre por encima del creador y del señor del universo, vivir también en la superficialidad, en el disfrutar a toda costa, todo eso tenía que tener un freno y a lo mejor esto, esta pandemia ha contribuido a que nos demos cuenta de que no somos tan fuertes, tan invulnerables, que somos frágiles, somos vulnerables y que tenemos que poner los pies en la tierra y tener la cabeza sentada para saber cuáles son nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. No es lo mismo un mundo con Dios que un mundo sin Dios. El mundo sin Dios al final se vuelve un mundo contra el hombre. Bueno, estamos viviendo la pandemia, pero ahí está la Iglesia, dando respuestas, soluciones, estando al lado de la gente. Y pues le quiero recordar sus palabras en la Eucaristía de la Bien Aparecida, en la homilía, pues ya anticipando el plan pastoral del año 2020-2021, incidiendo en esa nueva evangelización, en dar a conocer a Jesús, en acompañar a los fieles, a los creyentes, a los no creyentes, pero también hablaba de intentar paliar, de abordar las consecuencias del COVID-19. Pues sí, Cáritas ha estado siempre muy pendiente y yo, no solo yo, también los que participan conmigo y me ayudan en el gobierno de la dióceris, hemos estado muy cercanos para ver cuáles son los problemas en cada momento e incluso hicimos una aportación voluntaria, el obispo y los sacerdotes de la dióceris a Cáritas, ya hace algunos meses, para de algún modo dar un toque de atención, porque lo dimos para lo que podía suponer una ayuda, un toque de atención para el paro que se nos avecinaba. Por los ERTE está un poco paliado, pero todavía hay mucho paro y más que va a haber y no solo son las necesidades más elementales de la comida, el vestido, la farmacia, la luz, el gas, todas esas cosas, sino que también ahí va a haber mucho paro, que es una cosa, una lacra tremenda, porque no se trata solamente de que no haya trabajo, sino que el que no tiene trabajo y le tenía que tener se siente como menos valorado, como algunas veces como un inútil, cuando eso le hace que caiga a veces en depresión y tiene unas consecuencias que son mucho más serias que las económicas. Hay otra cuestión que deriva de las consecuencias del COVID, es la presencialidad, el retorno un poco a las celebraciones en la Iglesia, que no solo aquí, sino en toda Europa, los obispos están dando toques de atención y preocupados por esta cuestión. Sí, porque la fe cristiana no es una fe que se pueda vivir a distancia, que se pueda vivir desde el hogar, tiene una dimensión de que la familia es una pequeña iglesia, una iglesia doméstica, esta situación de no poder venir a celebrar los cultos y la formación a los templos y a los locales parroquiales, pues ha hecho que la oración en familia también surgiera con más fuerza, pero somos la familia de los hijos de Dios, necesitamos vernos, necesitamos compartir y sobre todo compartir nuestra fe, pero también las cosas humanas. Si uno está enfermo necesita la ayuda de los otros y el consuelo de los otros y la palabra de Dios no está dicha y no se proclama en la Eucaristía para uno para sí mismo, sino que es para el pueblo de Dios, para la familia de Dios. Por eso es tan importante el participar presencialmente y no contentarnos solo con la participación online a través de los medios de comunicación social. O sea, ellos cumplen su misión para cuando alguien está enfermo, no puede participar en la Eucaristía por diversas razones, o cuando hay una situación tan dura como esta que hemos tenido que vivir, pero ahora ya conviene y es necesario que todos los que puedan, excepto los enfermos o los mayores que no pueden por sus enfermedades o patologías, que los demás hagamos un esfuerzo por participar en todo lo que es celebrar nuestra fe y también en lo que es formación y acción y compromiso apostólico, porque la Iglesia no solamente convoca a los fieles para celebrar litúrgicamente, también les convoca para la formación continua y también les convoca para vivir y revisar cómo viven el compromiso cristiano en el mundo. También ahora cuando estoy haciendo las confirmaciones que han quedado un poco retrasadas, he visto que en todas las iglesias se cumplen bien y en algunos que coincide colegio con parroquia, el otro día y hoy mismo por la tarde iría a una segunda sesión de confirmaciones al Colegio de la Paz en Torre la Vega, allí ya es cuidarlas de una forma exquisita, porque claro, dado el alumnado y la gente que va allí, hay que hacerlo así. Bueno, seguimos hablando de los retos de la diócesis, hablamos de nueva evangelización, de, bueno, pues digamos de cambios que ha habido en delegaciones, nuevos retos, por ejemplo, quiero empezar por el seminario, que es el corazón de la diócesis, que tiene pues un nuevo rector, nuevos retos y además también ha coincidido con la ordenación de dos sacerdotes, que es una gran noticia. Pues empecemos por lo bueno, que son las ordenaciones sacerdotales que hemos celebrado y también pues por los cambios necesarios. El nuevo rector ha entrado con mucho ánimo, con mucha ilusión, a pesar de que son pocos los seminaristas, pues está trabajando y los seminaristas con él con muchas ganas y no por eso ha bajado la tensión y el esfuerzo por cultivar la formación sacerdotal del mejor modo posible. Tenemos por una parte algo que es suerte y que es desgracia, una suerte porque de los cuatro seminaristas que tenemos en el seminario, pues tres terminan ya, están en el sexto curso y poco a poco ya empezarán las órdenes, tienen el acortado y el electorado, que son ministerios, no son órdenes sagradas todavía, pero pronto empezarán ya con las órdenes. Y hay uno que está en primero de estudios eclesiásticos, lo cual quiere decir que si el señor no nos regala nuevas vocaciones, pues para el año que viene, para el curso que viene, estaría un solo seminarista y por eso yo quiero hacer una llamada a todo el pueblo de Dios. Es muy fácil venir al orispo y pedirle cura para una parroquia, pero los curas no caen del cielo, sino que la llamada sí viene del cielo, viene de Dios, pero luego hay que formarles, son muchos años de formación, por eso es bueno que todos pidamos mucho, porque el señor nos regale nuevas vocaciones sacerdotales, porque una parroquia sin sacerdote al final, pues es una parroquia desnutrida, porque no tiene quien le provea del pan de la palabra y del pan de la eucaristía, del pan del perdón del señor a través del sacramento de la penitencia. Entonces vamos a pedir con perseverancia sobre todo, no nos cansemos de pedir vocaciones al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada, al laicado también comprometido, porque todas las vocaciones son necesarias en la iglesia, pero ahora de un modo particular pidamos por las vocaciones sacerdotales. Entonces, atendamos el mandato del señor, la mies es mucha y los obreros poco, rogad, rogad, orad, o rogad al dueño de la mies, vamos a pedirle al señor, confiados de que él también ve nuestras necesidades y nos echará una mano. Un tema muy relacionado con el sacerdocio, con el seminario, es la familia. Entonces lo olvidamos, si no hay familias santas, formadas, que vivan en comunidad, iglesia doméstica, que de eso usted es un experto porque tiene el doctorado en familia e iglesia doméstica. Entonces, yo lo que he visto este año es que se están fomentando esos encuentros de nueva evangelización y además encuentros con familias, con matrimonios rotos o con dificultades, reuniones expresas con estas personas que se han sufrido en el matrimonio, han terminado separándose. Pues la relación de familia se mueve mucho y se mueve con acierto, ya desde la preparación al matrimonio, se está buscando caminos nuevos para que la gente joven que se prepara para el matrimonio pueda tener una formación que les cale bien dentro y que les ayude, sea pegada a la realidad y a sus problemas para que les ayude luego a vivir la fe como casados. Hay que atender a los casados, hay grupos de matrimonios, a veces parroquiales, otras veces son movimientos de tipo matrimonial o familiar y este año también hemos tratado de dar respuesta a una necesidad sentida y que la hemos ido madurando a lo largo de este curso pasado. Y es estos matrimonios que se han roto por unas circunstancias o por otras, gente que vive sola, gente que vive una unión nueva, unas veces pues casados por lo civil. El caso es que esta gente, algunos cuando se han acercado a mí, que he dado charlas sobre la familia y sobre el matrimonio cristiano, me han dicho, pues es que echamos mucho de menos que la iglesia dice que no estamos fuera de la iglesia, pero no nos atiende, no está cerca de nosotros y es gente que sufre mucho porque algunas veces pues es una persona que tiene que sufrir el que la otra que formaba con ella el matrimonio pues la ha dejado, la ha abandonado en un determinado momento, a veces sin esperarlo y necesita también el apoyo de la iglesia porque una cosa es una separación y otra cosa es una ruptura y un del vínculo y un divorcio. Entonces hay diversas situaciones complejas pero que todas ellas encierran pues dolor, hay que ayudarles a que encajen un fracaso que han tenido en un aspecto muy importante de su vida como es la vida afectiva y la vida social y vivir no solo sino en pareja. Entonces eso, ayudarles desde la fe y viendo a Cristo que se acercó también a gente que, como la samaritana, que tenía una situación que no era regular dentro del mundo judío y él supo superarlo y ayudarle a esta persona a que se acercase más a Dios. La delegación de juventud, Red Escucha, son también... La delegación de juventud en cuanto se está revitalizando, la Red Escucha es una nueva experiencia que lleva mucho tiempo de formación por parte de voluntarios y comienza este curso. Pues se ha habido esa preparación que comentas que ha sido larga hecha por... Lo primero, perdone, que si puedo explicar un poco qué es la Red Escucha, por si alguien dice Red Escucha, bueno, ¿qué es eso? Bueno, pues la Red Escucha ha nacido sentiendo esta necesidad de que la gente tiene a alguien que le escuche sus problemas porque todos estamos un poco sobrecargados y a veces cuando la gente intenta contarnos un poco su vida, sus sufrimientos, pues nosotros decimos déjame en paz que bastante tengo yo con lo mío, entonces hace falta alguien que escuche, pero alguien que escuche bien, porque la escucha es una cosa que parece fácil pero no es tan fácil, porque no se trata de escuchar para dar consejos de poca monta y que no sirven para nada. No es para decirle al otro que tú has vivido una situación semejante o parecida, sino que es para dejarle que él primero se exprese con todo el tiempo que sea necesario, respetando incluso sus silencios, porque hay momentos en que está contando cosas muy íntimas y no puede seguir contando y necesita un tiempo de diselencio para poder reemprender otra vez la comunicación. Y la escucha no es para dar soluciones, sino sobre todo es para animar a la gente a que vea que él mismo tiene posibilidades de resolver sus propios problemas. Es un servicio que presta la delegación de familia a través del COF, del Centro de Orientación Familiar Diocesano, y que esperamos que pueda tener muchos frutos dentro de nuestra diócesis. Se han preparado los que escuchan, los voluntarios, con la escuela y la red de escucha que funciona ya en Bilbao desde hace unos años y funciona muy bien, y también con la ayuda de los padres Camilos, que son especialistas en estos temas. Por otra parte, ha habido relevo en las delegaciones, en la de Apostolado Seglar, justamente al regresar del Congreso de Laicos que hemos vivido en febrero de este año 2020, pues para que no pierda frescor y para que sea un poco lo que va alimentando las programaciones de estos próximos cursos. En este curso pensamos trabajar un poco en dos de los cuatro itinerarios que señalaba el Congreso de Seglares, el primer anuncio y el acompañamiento. Para otro curso seguiremos con lo de la formación y la presencia pública. Y he nombrado delegadas de Apostolado Seglar y de Juventud a dos mujeres, porque creo que las mujeres hoy están también preparadas mejor que los hombres, y que estas dos que he puesto al frente de estas dos delegaciones son personas que tienen un recorrido ya de compromiso cristiano y de vivencia cristiana muy serio, y que pueden animar a otros y coordinar y animar a las delegaciones. Bueno, don Manuel, se nos está echando el tiempo encima. A mí se me está pasando rapidísimo. Pero no quería acabar esta entrevista sin conocer su opinión sobre este nuevo proyecto de ley que está cerniéndose sobre España, que es la eutanasia, la ley de la eutanasia, a la cual la Iglesia está respondiendo con documentos y con su ejemplo en hospitales. Sobre todo nosotros lo que estamos haciendo en capié es dando una respuesta positiva. No solo es decir no a la eutanasia, que lo tenemos que decir y abiertamente, porque no somos nosotros dueños de la vida, ni nos la damos ni nos la podemos quitar. Dios es el que nos da la vida y el que nos señala un momento para que dejando esta vida nos encontremos con él. Pero estamos poniendo más interés en decir que hay una solución y que la gente lo sabe y los médicos lo saben y los médicos también a través de colectivos se están pronunciando en contra de la eutanasia, porque cuando funcionan bien los cuidados paliativos, la gente no pide que le ayudes a morir, porque hay medios, lo que pasa es que todavía no están todos los extendidos que debieran estar para que todo el mundo pudiese acceder a ellos y poder aliviar el dolor y tener también un acompañamiento en el último tramo de su vida, sobre todo en los últimos días, en los últimos meses, para que los dolores puedan ser aliviados y sobre todo también se tenga la compañía cercana de la familia o de alguien que acompaña y que no le deja solo en ese momento un poco más difícil de pasar de este mundo a la eternidad. Casi finalizando, Papa Francisco y la encíclica Fratelli Tutti firmada el 3 de octubre. Bueno, pues el Papa es la tercera encíclica que firma, que publica y en esta ocasión le ha servido un poco como punto de arranque el encuentro con Abu Dhabi, con el imán musulmán, y ha visto que era un momento para poner de relieve lo que nos une a las diversas religiones, que es que el hombre tiene que ser el centro de la vida humana y que todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo padre, que es el Dios que nos ha creado. Nosotros, los cristianos, a partir del bautismo, sabemos que esa afiliación general de que todos somos hijos de Dios creador también se refuerza porque por la fe y por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios en Cristo, su hijo muy amado. Pero es un tema muy importante cuando hoy surgen diferencias, cuando hay luchas raciales como vemos en Estados Unidos, cuando hay gente que vive en unas condiciones extremas de necesidades perentorias, otros que nos sobra mucho. En este mundo, insistir en la fraternidad y la fraternidad universal y en la amistad que debe regir las relaciones entre las personas y los pueblos, creo que es muy importante. Muy bien, pues don Manuel, ha sido muy agradable esta entrevista. Yo no sé si se quiere despedir dando un mensaje a los oyentes, que es como un atrio de los gentiles que tenemos aquí. Pues yo creo que es un buen momento para que todos hagamos un parón en nuestra vida y veamos qué camino estábamos llevando y qué camino podemos emprender a partir de ahora y de estos acontecimientos tan duros. Que nos sirvan de escarmiento y que nos ayuden a ir buscando lo que realmente nos hace felices. Lo que nos hace felices es encontrar pues cómo podemos ser plenamente hombres, realizarnos plenamente como hombres y eso lo realizamos de una manera especial cuando vivimos como hijos de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del hombre, sino que viva y que viva en plenitud. Y el complemento para la felicidad del hombre, dice San Ireneo de León, es la visión de Dios. Que vivamos en este mundo de tal manera que a través de esta escalera, que es el mundo, lleguemos a la eternidad y contemplemos a Dios cara a cara, que eso será para nosotros la suprema felicidad. Muchas gracias, don Manuel. A vosotros, encantado. Pues aquí finaliza esta entrevista con Monseñor Manuel Sánchez Monge, el obispo de nuestra diócesis, y ha sido una gran oportunidad para conocer la realidad de lo que es nuestra iglesia diocesana. Les esperamos en el próximo programa. ¡Gracias!